Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Toh 5 Y hoy tenemos un Toh 5 de trucos y secretos de Pokémon Platino Pero antes de empezar me gustaría que activaseis la campanita de las notificaciones para no perderos ni un solo vídeo Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Y hoy estamos aquí en la región de Sinnoh, mi región favorita Y ya sabéis que si queréis más Toh 5 en la caja de comentarios podéis dejar vuestras sugerencias Dicho esto empezamos con el puesto número 5 que tenemos los muebles secretos de la mansión Y bueno pues en la mansión que te dan en la zona de descanso hay unos muebles que puedes comprar nada más entrar Pero para ello hay que cumplir una serie de requisitos para poder comprar otros Y bueno pues cuáles son estos requisitos para poder comprar estos muebles Pues en primer lugar para conseguir la lámpara araña tienes que caminar 300.000 pasos Para conseguir el cuadro debes eclosionar o abrir 30 huevos Para tener el Chifonier vence a un total de 50 entrenadores en el club zona sobrevivir El jugo de té tienes que comprar el Chifonier Para conseguir el piano tienes que ganar 10 veces la liga Pokémon Para conseguir la estatua Pokémon 1 tienes que conseguir un símbolo de plata en el frente de batalla Para conseguir la estatua Pokémon 2 tienes que conseguir 3 símbolos de plata del frente de batalla Y para conseguir el reloj de pared pues en teoría esta puede ser de la más fácil Tienes que plantar un total de 50 vallas y ahí ya conseguiréis todos los objetos secretos Que seguro que muchos no lo sabéis para vuestra mansión Y vamos con el puesto número 4 que tenemos un truco para conseguir mucho dinero antes de ir a la liga Pokémon Que ya sabéis que si vencemos a los entrenadores de la liga Pokémon pues ahí es donde ganaremos bastante dinero Y bueno pues en la ruta 222 al entrar por el lado del lago valor El primer entrenador que verás será un niño rico El truco consiste en combatir con él y utilizar el Pokémon al que elegiste equipar con el objeto moneda muleto Que lo que hace es duplicar el dinero Al vencerlo te dará más o menos 7000 pero con la moneda muleto te dará 14000 Y esto también se puede hacer en el restaurante de la orilla valor Que cada día se reinicia el restaurante con los combates Es decir que cada día vas a poder combatir con todos, todos los entrenadores que estén comiendo en ese restaurante Y hay algunos que dan mucho pero que mucho dinero Y así es como yo personalmente conseguí llegar al máximo de dinero que puedes obtener en Pokémon Luchando todos, todos los días Y además con la moneda muleto será el doble de dinero cada día Y dicho esto pasamos al puesto número 3 Que en el puesto número 3 tenemos los infinitos billetes de lotería Ya sabéis que en Ciudad Jubileo puedes sacar un billete de lotería Pero para tenerlos infinitos debes hacer la siguiente forma o el siguiente truco Pues debe guardar la partida y cambiar la fecha al día siguiente del que estás Y pon que son las 23 y 59 horas Rápidamente debe cargar la partida y esperar a que sean las 00 Entonces saca un billete y así las veces que quieras aumentando los días Y básicamente es imposible pues que se te acaben los días porque son infinitos Puedes ponerlos hasta el año que te dé la gana Así que podrás sacar billetes de lotería infinitos Este truco es de los más sencillos y en los que se suele utilizar bastantes veces Como el puesto número 1 que ahora veremos Dicho esto vamos a por el puesto número 2 Pues a ese que nos vamos Que tenemos las distintas formas de Deossi y también las de Rotom Y bueno pues en esta entrega Pokémon podemos elegir la forma que queramos de Deossi Una vez que lo obtengamos o lo casturamos Y tenemos las 4 formas Que es la forma normal, la forma ataque, la forma defensa y la forma velocidad Esto lo podremos hacer al este de Ciudad Rocabelo Aquí hay una serie de piedras que sirven para cambiar la forma a Deossi Y en cada piedra es una forma distinta Y lo mismo con Rotom Rotom es una forma más compleja de conseguirlo Ya que en primer lugar tenemos que capturar a Rotom En la vieja mansión del bosque Betusto Tenemos que utilizar la M.O.C.R.T.E. para entrar a esa mansión Y bueno pon la tele por de noche Y el Rotom te sorprenderá con su presencia a nivel 20 Una vez que hayas derrotado a Ceres Lleva la llave secreta del edificio del equipo Galaxia de Ciudad Betusta Usala en el primer piso para abrir la puerta de acceso a la habitación secreta En ella encontrarás 5 electrodomésticos diferentes Un ventilador, una nevera y una lavadora y también un cortacésped Y bueno pues la forma más utilizada por si no lo sabéis es la forma lavadora Pero podéis utilizar cualquiera de ellas ya que va a cambiar tanto la forma de Rotom Como el tipo 1 va a ser tipo agua, otro va a ser tipo fuego Y como he dicho la más utilizada es la forma lavadora Y dicho esto pues vamos a por el puesto top que es el puesto número 1 Y en el puesto número 1 tenemos los caramelos raros infinitos Esto es algo parecido al tema de los billetes de lotería infinitos Pero bueno vamos a ello Pues en primer lugar tenemos que tener un Pokémon con el objeto que lleva equipado el Pokémon rival Por ejemplo el ataque ladrón que es de tipo siniestro Cuando lo tengas ve a la mansión Pokémon de la ruta 212 Y acepta el reto de las criadas Véncela si te enfrentarás a un entrenador que usa un Blinsey Ese Blinsey tiene equipado el objeto caramelo raro Que un caramelo raro sube al Pokémon de nivel Sube un nivel así que es más sencillo subir de nivel a los Pokémon Solo tienes que dárselo y ya sube un nivel automáticamente Pues lo que tenemos que hacer es usar el ataque ladrón y robarle el objeto Y así obtendrás pues básicamente ese objeto y se añadirá a tu equipo Como esto lo puedes hacer cada día Solo tendrás que volver cada día O también puedes utilizar el truco del cambio de hora Para hacer este proceso más rápidamente Ya sabéis poner a las 23 y 59 y esperar a que sea a las 12 Y así puedes hacerlo de manera infinita Y conseguir todos los caramelo raros que quieras Y con esto finalizamos el top 5 trucos y secretos de Pokémon Platino Ya sabéis que para las ediciones de Pokémon Diamante y Pella Hay algunos parecidos Y no quiero, no quiero poner los mismos cuando suba ese top Así que ya sabéis que me podéis dejar la sugerencia Si sabéis algún truco más de Pokémon Diamante y Pella Y los meto en ese top de ese nuevo vídeo Que traeré próximamente al canal Así que bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis como siempre podéis apoyar con un pedazo de like Si eres nuevo, podemos también suscribirte Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!